Continúa retrasándose el temporal de lluvias en Puerto Vallarta y eso da la oportunidad a las autoridades locales para que puedan terminar de limpiar todos los canales y arroyos de la ciudad. Sin embargo, además de basura, maleza y sedimento, también tienen que retirar personas. La ciudad ha crecido en cantidad de personas en situación de calle en los últimos años y estas personas han adoptado los arroyos y canales como sitios para habitar, formando pequeñas chozas de madera, cartón y lonas. Pero la presencia de estas personas en los cauces representa un enorme riesgo, pues todos estos son activos y en la primera tormenta podrían arrastrar a los indigentes y arrebatarles la vida. Además, toda la basura que se acumula y los restos de las chozas también llegarán al mar. En el canal de libramiento se vive esta problemática desde hace meses y aunque las autoridades han ido a retirar en más de una ocasión a las personas sin hogar, éstas siempre regresan. Tocará al gobierno municipal habilitar un espacio donde coloquen a las decenas de personas que viven en los cauces de los cuerpos de agua durante este temporal de lluvias para que estén a salvo de las crecientes. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Milton Colmenares.